Si yo nací en Cantalejo, en viernes de madrugada Un enero muy fresquejo, y cayó una gran nevada Residí en la plazotilla, recuerdo bien la morena Que fuera mujer sencilla, en su taberna serena Me sentía un campeón, cabalgando en mi corsé Que pese a ser de cartón, era mi amigo más fiel En mis primeros recuerdos, sorprender, rememorar Comer cebollas cual herdos, acabadas de arrancar Las paredes de los huertos, en primavera ya están Todos los muros cubiertos, de tablas que trillarán Cambiamos a nueva casa, tarea que hubo de hacerse Era toda de argamasa, y tocó recomponerse Muy cerca de los tocones, con su recuerdo me anieblo Y no lejos de majones, buenos barrios de mi pueblo Recordando en el pocillo, el barrio de la ciudad Y lejos del coparrillo, lugar curioso en verdad En el pozo la carrera, se envasaba gaseosa Junto a la gasolinera, que actividad más curiosa La llamaban la ponar, y la que hacía taciete Su marca fuera el pinar, sabía de rechupete Y bajando por la cuesta, los arenales mirar El botero con la gesta, los pellejos va a arreglar Mediana mi adolescencia, me mandaron a estudiar Conocí la independencia, de mi entorno familiar Estudié electricidad, no será cuestión corriente Ya por la velocidad, soy conductor realmente Mis recuerdos camilar, no he encontrado alguno adverso Va siendo hora de acabar, concluyo con este verso